Es emocionante ver a los jugadores cantar, ver a la gente en Argentina Y bueno, jugamos para ello Tenemos pasión, tenemos corazón Y lo hacemos por 45 millones Por lo que se siente, por lo que transmite la gente, por lo que es esto Hay que seguir unidos como venimos siendo Que nos sigan acompañando, que disfruten, porque es de todos, esto es de todos La verdad se siente el apoyo de todos Confía que este grupo no lo va a dejar tirado El de arriba no está viendo, no está empujando Y bueno, ojalá que siga así hasta el final ¡Va Leo, qué buena! ¡Sigue Leo por el tercero! ¡Traga! ¡Vamos Argentina! ¡Estamos en la final!